Dime tú si a alguien le importa la palabra libertad Dime tú si habías pensado que no existe realidad Solo no puede ser que no te expliques El trofeso y el asfalto trae consigo la moral Levanto el brazo, no nos quieren controlar Nunca fue su convicción que no saben lo que hacen Pero se siente feliz y no voy a caer otra vez Me tengo fuego, mis zapatos marcan el camino Y no voy a caer otra vez Este juego, mis zapatos han marcado el camino No voy a caer otra vez 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 No voy a caer otra vez